Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Nuestra duquesa favorita no para de sorprendernos. La hemos visto como actriz, como activista, como modelo, como influenza, como cocinera, como duquesa, gracias a su matrimonio con Enrique, y ahora es también autora de libros infantiles. En este vídeo, parte 18 de la saga Su Alteza Narcisista, voy a analizar las reacciones y las razones del último libro de la de Montecito, duquesa de Netflix y Spotify. Parte 1. Odio a la familia real, pero llámame duquesa. Echemos la vista atrás, concretamente al 6 de mayo de 2020. Es el primer cumpleaños de Archie, el hijo de los duques de Sussex, y sus padres deciden felicitarlo públicamente con un vídeo en el que aparece su madre leyéndole un libro. Todos recordamos este vídeo en el que M.M. parece que nos está leyendo a nosotros en lugar de a su hijo, y a Archie bastante aburrido y deseando que su madre termine con ese libro que en realidad es para niños de 2 a 4 años. En parte 13 analizo más en detalle el vídeo felicitación. La estrella del vídeo es ella. El niño es un mero accesorio o atrezo, y su cumpleaños ni siquiera se menciona. Estábamos acostumbrados a que M.M. robase protagonismo a otros siempre que tenía ocasión. En la boda de la princesa Eugenia anunció su embarazo. La víspera del cumpleaños de Kate anunció su salida de la familia real, o Mexit. Un día, después del histórico discurso de la reina con motivo de la pandemia, ella anuncia su nueva fundación, Archwell. Lo que todavía no habíamos visto es que eclipsara a su propio hijo, y eso es exactamente lo que ha pasado de nuevo este año. El 4 de mayo se anuncia en la web de Archwell, la fundación de los duques, el debut de Mexi como autora de libros infantiles con The Bench, el banco, dos días antes del cumpleaños de su hijo. Teniendo en cuenta que el libro no estará disponible hasta el 8 de junio, ¿no podía haber anunciado su lanzamiento unos días después del cumpleaños de Archie? En el anuncio de la web de Archwell aparece el primer nombre de la autora, Megan, pero no su apellido. En su lugar tenemos su título, regalo de bodas de la reina Isabel, duquesa de Sussex. El término duquesa aparece seis veces. Sabemos que Megan no se habla con su padre, ha renegado también de su apellido. En la portada del libro llama la atención que, de nuevo, solo se menciona el nombre y no el apellido de la autora, y por supuesto aparece otra vez su título, duquesa de Sussex. Recordemos ahora todo lo que Megan ha dicho de la familia real. Que son racistas, que son sexistas, que la han discriminado, que filtraban a la prensa historias falsas sobre ella, que negaron a su hijo el título de príncipe, que hicieron que llegase a tener pensamientos suicidas y luego le negaron ayuda psicológica, y que su etapa como miembro de la realeza fue algo casi imposible de sobrevivir. Si su vida en palacio fue un auténtico infierno, como ella describe, ¿por qué continúa usando su título de duquesa? Ese título es el recordatorio de que un día perteneció a la familia real, si tan malos recuerdos le trae, ¿por qué continúa usándolo siempre que tiene ocasión? El periodista y presentador de la televisión británica, Pierce Morgan, quien recientemente perdió su trabajo al frente del programa Good Morning Britain por decir que no creía a MM, criticó a la de Montecito en su columna del periódico The Daily Mail. Cuando escuché la noticia pensé que era una broma, una parodia, pero no, era real. Odio a la familia real, pero llámame duquesa, dice Pierce. Esto no es solo un ejemplo de oportunismo e hipocresía, sino también algo que puede ser ilegal. Según la ley inglesa, los miembros de la familia real no pueden usar su título para fines comerciales y en este caso nada indica que el libro sea para una obra de caridad. Es más, el representante de la duquesa se muestra bastante reticente en confirmar a los medios que los beneficios de las ventas del libro serán destinados a la beneficencia, lo que nos hace pensar que en efecto el dinero irá directamente a los bolsillos de Mexi. Esto me recuerda al documental de Disney al que MM prestó su voz. En la foto de portada del programa sobre elefantes podíamos leer Meghan, duquesa de Sussex. Por supuesto, el apellido Markle no tenía ningún peso a nivel comercial en los Estados Unidos. Ella no es Angelina Jolie o Julia Roberts u otros pesos pesados de Hollywood que tienen la capacidad de vender y promocionar cualquier producto con su nombre. El único atractivo de Mexi es su conexión con la familia real británica y lo explotará hasta la saciedad o hasta que pueda elevar su estatus real a estatus de celebridad en los Estados Unidos. Está por ver que los de Montecito sean capaces de hacer eso o quizá a medida que pase el tiempo y se alejen más de la familia real se desvanecerán en un segundo plano. De momento Sunrise Sax, la compañía que representa a los duques, recibió estas instrucciones de MM. Quiero ser la mujer más famosa del mundo. La agencia tiene que generar tres noticias por semana sobre la pareja, a cambio, por supuesto, de una cuantiosa suma de dinero. ¿Lo conseguirá? ¿Se convertirá en la mujer más famosa del mundo a base de explotar sus conexiones con la familia real? Lo que por ahora sí sabemos es que tanto Amazon como Watcher Stones han decidido que su libro no vale las 12,99 libras que pedía por él y han reducido su precio a 9,99 libras incluso antes de su publicación. El repetido uso de estatus y título por una persona que reniega de la familia real ha sido muy criticado por la prensa británica y son muchos los británicos que quieren que la reina le retire el título. Según Royal Confessions, si le quitan el ducado tendrá una rabieta. Hipocresía, soberbia, ego abultado, necesidad de atención y admiración, explotación de otros para conseguir sus objetivos o beneficio propio, grandiosidad, falta de responsabilidad y remordimientos, contradicción. Parte 2. Familia, no hay más que una, pero no me hablo con la mía. En la web de la fundación Archwell, el anuncio del libro lee así. Meghan, la duquesa de Sussex, ha escrito su primer libro para niños, El banco, que trata sobre la relación tan especial entre padres e hijos, vista a través de los ojos de una madre. Por poco pensamos que, por una vez, pone el foco en los demás y no en ella, la relación tan especial entre padres e hijos. Pero no, esto es solo una ilusión, porque rápidamente lleva de nuevo la atención hacia ella, vista a través de los ojos de una madre. Por supuesto, ella tiene que ser la protagonista. El texto continúa. Inspirado en su marido e hijo, el debut de la duquesa es una historia que captura la multitud de maneras en las que el amor se expresa en una familia moderna. Palabras de alguien que no tiene empatía emocional y que, por lo tanto, no tiene capacidad para amar. Seguimos. El banco comenzó como un poema que escribí para mi marido, el día del padre, un mes después de que Archie naciera. Ahora, ese poema se ha convertido en una historia más larga y acompañada de ilustraciones que capturan perfectamente el calor, la alegría y el confort que supone la relación entre padres e hijos durante todas las facetas de la vida. Le faltó añadir, siempre y cuando uno de los progenitores no sea narcisista, porque entonces ni hay calor, ni alegría, ni confort, sino triangulación, menosprecio y tortura psicológica. Seguimos. Mi esperanza ahora es que este libro resuene en todas las familias, independientemente de cómo sean, tanto como lo ha hecho en la mía. Y yo me pregunto, ¿se refiere a su familia, la familia con la que no se habla o se habla solamente con un miembro, su madre? ¿O se refiere a la familia de su esposo, a la que critica abiertamente en televisión? Según Pierce Morgan en The Daily Mail, toda idea de que MM dé consejos a cualquiera sobre la relación entre padres e hijos es absolutamente ridícula, dada las espantosas relaciones que ella y su esposo tienen con sus propios padres. Sin embargo, su descarada decisión de hacerlo de todos modos es tan tristemente típica de una mujer cuya tendencia a la asombrosa hipocresía solo se compara con su extraordinaria sordera. Si realmente le importaran las relaciones padre-hijo, tomaría una limusina con chofer en un viaje de una hora para ver a su propio padre, quien ni siquiera ha conocido a Enrique ni a Archie. Y si ella realmente se preocupara por las relaciones padre-hijo, nunca habría destrozado a la familia de Enrique en la televisión de la manera horrible en que lo hizo, causando aún más daño, posiblemente irreparable, a la relación de Enrique con su padre. Muy interesante este artículo de Pierce. Primero, porque uno no puede evitar estar de acuerdo con lo que dice. La hipocresía de Mexi es extraordinaria. Aquí tenemos a una mujer famosa por romper lazos familiares que ha escrito una oda a la familia. Podría empezar a predicar con el ejemplo, mejorando su relación con su propia familia. De igual forma, no ha tenido ningún problema en manipular a su esposo para enfrentarlo con su familia, cuando ésta no aceptaba sus planes para hacerse rica. Y segundo, porque lo que aquí tenemos es un narcisista criticando a otro narcisista. Pierce Morgan es conocido por sus polémicas, pero también por su grandiosidad, su necesidad de atención y admiración, su soberbia, su falta de empatía, su sensibilidad a las críticas, su falta de remordimientos. ¿Qué nos dice todo esto? Pierce Morgan es un narcisista. ¿Por qué ataca a MM? Primero, porque su nivel de inteligencia le permite ver la hipocresía y la contradicción en todas las acciones de Meghan. Y tiene una columna en un periódico para criticar a la duquesa y así obtener atención y admiración del público. Y segundo, porque tiene una vendetta personal contra ella. En vídeos pasados hablé sobre la relación entre Morgan y Markle, que comenzó en el año 2013, cuando se empezaron a seguir en Twitter. Pierce era fan de la serie Suits, donde Meghan actuaba, y solían hablar a través de mensajes privados comentando escenas de la serie. Cuando en 2016, la futura duquesa viaja a Londres para asistir al partido de su amiga Serena Williams en Wimbledon, los dos amigos deciden encontrarse en un pub. Fue su primer y último encuentro cara a cara. Esa misma noche, Meghan conocería a Enrique y cortaría todo contacto con Pierce. Probablemente, MM vio a Morgan como un contacto que podría ser útil. Él es una celebridad en el Reino Unido y está muy bien relacionado. Pero una vez que Meghan consiguió entrar en el exclusivo círculo de amistades de Enrique, el periodista ya no tenía utilidad. Recordad, para los narcisistas solo hay dos categorías de personas. O estás con ellos o estás contra ellos. Que Meghan lo ignorase de esa forma, tras tres años de intercambio de mensajes, deja una herida narcisista en Pierce. Por eso se ha convertido en su crítico más acérrimo. No porque le interese defender la verdad y destapar las contradicciones de ella, aunque esto le reporta beneficios como la admiración del público, invitaciones para participar en programas, etcétera. Sino porque ha sido ignorado por alguien que hoy día es mucho más famosa que él. Su narcisismo hace que su envidia y su necesidad de imponerse se activen. Por eso ha comenzado esta cruzada contra la duquesa de Montecito. Cruzada que no da señales de que vaya a terminar pronto. Hasta aquí la parte 2. En el próximo vídeo analizaré las acusaciones de plagio y la verdadera inspiración detrás del libro de la duquesa de Netflix. Soy O.S. Karan, muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo.